Para hacer esta representación no hay mucha historia, mucho misterio Si no están acostumbrados a hablar en términos de cuarto de pi y medio de pi Lo pueden pasar a grados para imaginarse o ver dónde quedarían los ángulos Simplemente reemplazan pi por 180 grados y hacen la cuenta Yo voy a hacerlo de las dos maneras Un detalle importante En este ejercicio tal cual lo vamos a hacer nosotros y porque está dado así En todos los casos esto y esto siempre es la misma cantidad Lo que llamamos el argumento No quiere decir que no me pueda aparecer un complejo Donde acá tengo un ángulo o un arco y acá tengo otro Y no voy a poder hacer lo que hago ahora, tengo que convertirlo de alguna manera ¿Por qué puede aparecer acá un ángulo y acá otro? Simplemente porque el coseno de un ángulo es un valor entre menos uno y uno Y el seno es un valor entre menos uno y uno Y puedo definir de esa manera un complejo No sería la forma trigonométrica En la forma trigonométrica estos dos deben ser iguales siempre Pero hay otra forma de representarlo Podría ser, insisto, con diferentes valores Y no voy a poder hacer lo que hago ahora Vamos con el primero Me dice módulo 2 y argumento pi Pi es 180 grados O sea que lo voy a buscar por acá Esto es pi Y módulo 2 Tomo Una unidad, defino yo la unidad Otra unidad Acá tengo ese complejo Este sería Z1 Si lo quiero pasar a forma binómica, directo Menos 2 En la parte real Cero en la parte imaginaria Aquí me dice No haga este cálculo No, no calcuren el coseno de pi Háganlo gráficamente Y en todo caso después Lo representamos así Bueno A ver este otro ¿Qué tengo ahí? 3 por el coseno de 3 medios de pi Pi es 180 O sea Un giro Medio giro Pi sobre 2 es la mitad de ese medio giro Un cuarto 3 cuartos es 1, 2, 3 cuartos Está por acá abajo ¿Si? 180 sobre 2 es 90 Por 3 es 270 Y módulo 3 O sea que voy a estar con la misma unidad ahí ¿Si? Esto sería Z2 ¿Y cómo sería su expresión binómica? Y esto es menos 3 en la parte imaginaria En el eje imaginario Cero en el real Menos 3 En el eje imaginario ¿Si? No hay nada raro acá Es bien sencillo todo 7 cuartos de pi Un cuarto de pi Son 45 grados Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voy a estar por acá ¿Si? Si hago las cuentas Pi es 180 sobre 4 Me da 45 Por 7 Me da 315 grados ¿Si? Hagan ustedes las cuentas Lo que tengo que poner es Módulo 1 Suponganse que esto es 1 Esto sería Mi Z3 Con este ángulo 7 cuartos de pi Y el último Este es 3 cuartos de pi O sea 45 es 1 cuarto 2 cuartos 3 cuartos Es en dirección opuesta a este Y módulo 5 Bueno 4 aproximadamente Este sería el complejo Z4 Se acabó el ejercicio Si quiero la forma binómica De estos Es relativamente sencillo Recuerden que Acá el coseno de esto Era raíz de 2 sobre 2 Porque es 45 grados Así que Z3 es Positiva la parte real Repa Raíz de 2 Sobre 2 Y la parte imaginaria Negativa Menos raíz de 2 Sobre 2 Y para este Voy a tener que hacer 5 por El coseno En este cuadrante Es negativo Está para acá O sea Menos raíz de 2 Sobre 2 Y el seno Que sería Perdón Tendría que ser En una circunferencia De radio 1 El seno Estaría acá Positivo Más Y por Raíz de 2 Sobre 2 O sea Que Z4 Me queda Menos 5 medios De raíz de 2 Más 5 medios De raíz de 2 Por Y Listo Se acabó este ejercicio